Tiempo 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 Oh, ¿Cómo están? Escola Manila Habla de mi novia como con mi novia Kingo Le saca la mayor prueba De que les está mintiendo Pasando problema teléfono Contigo de completo Se nota que estás pendejo y que apenas vas aprendiendo Al principio a los mena y la tuya se me queda viendo pero no consistes hablamos todos de la buena boca y ya se los viste ¿lo viste? eres un varsante están insinuos también yo puedo comportarlo con un radiante solamente que ya se puso de moda no las grabó todas las cosas que dijeron antes por favor, dale pa' en caras tú no la firma, ya no la vas porque la tragas alas de la izquierda pero contigo ya tienes la derrota cerrada 10 segundos ahorita la frase se me despido recuerda por esta mascota de la mascota de mi mascota un minuto, Dominic para la vuelta a la vela a ver, venga, ¿cómo están? pues oye, compañero ¿por qué no mejor te vas y dejas de aferrarte a algo que nunca conseguirás? ¿por qué no mejor te largas una vez más? el rap va a crecer cuando lo dejes en paz por favor no te vas a respetar que vas a ganar mi respeto cuando dejes de rapear no nada más cuando vengas a contar tus chistes oye, en fin de cuentas te vas a largar bien triste pobre chamaquitos ha venido de Tijuana te gastaste tu pasaje y regresarás en la lana yo vine por respeto a esta puta vino por fama date cuenta, men aquí nada importa a este güey la mente se le queda corta ya viste esto es lo que ya te corta por personas como tú es porque la gente aborta date cuenta por mi amigo oye compa estás muy jodido ya te lo digo querido amigo hazte un favor a ti mismo y ya date por tu estilo ya viste como te quedas ya adolorido y ahorita te voy a dejar bien descolorido al menos déjale el lado positivo para la próxima tus padres usarán preservativo chile la Tijuana tiempo este güey va a terminar hecho un fósil yo no me doy por vencido pues me llaman Luis Fonsi yo soy de este amigo punto no sé si sabes de canciones yo vine por fama punto yo vine de vacaciones y en eso hasta un buen tiempo venir al evento y tomar lecciones para en eso desahogarme contigo y usar mis condones mira como siempre yo soy inigualable el evento está caliente como la vagina de tu madre como siempre te juro que te juro que soy demente te pones bien fiera y eres bien estiloso pero se ve que tienes la duda maldito gringoso vete para allá al foco la verdad ves yo hago pero no hay pedo no me equivoco agarro cura con mi gente y me gano el respeto esto es un concierto y conscientemente te dejo el culo abierto yo sé improviso con lo que está en la pared este chango se escapó de la isla de Chapultepec una isla de sociológico psicótico maniático lo práctico lo básico me colpetea la perga con el puto loco me quedan 10 segundos yo me confundo no sabía que el evento dejaban entrar a vagabundos yo piso los instrumentales no, no es cierto no sabía que en el evento se dejaban entrar animales triunfo 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 chía ustedes que opinan mi gente gana guerrero o gana tijuana un fuerte aplauso para tijuana un fuerte aplauso un fuerte aplauso para guerrero un fuerte aplauso para tijuana con la frente de alto que presentó un fuerte aplauso para tijuana es que no es real es cuate y cuate y cuate gracias tijuana quien vas a retar tijuana 2 3